Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este miércoles 22 de abril de 2020. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas en su muy grata compañía. Nos están pronosticando una nueva década perdida, como estamos en una generación distinta. Tendremos que recordar que fue la década perdida que se desató a raíz del incumplimiento de América Latina en los créditos gigantescos que le otorgaron con los petrodólares que llegaron a este continente. Siempre dijimos, no nos hemos desarrollado porque no tenemos capitales, capitales de inversión o capitales de crédito. El día que nos presten plata suficiente, América Latina despegará. Le entregaron toda la plata imaginable, la que necesitaba y desde luego la que no necesitaba. Y eso fue el desastre, la década perdida. Nos están inaugurando con esa noticia de que por el coronavirus tendremos una nueva década perdida en América Latina. ¿Cómo le ha ido al Banco Agrario en esta emergencia y cómo les ha ido a sus clientes? Hablaremos con el presidente del Banco, el doctor Francisco José Mejía. También hablaremos sobre el tema de la industria gastronómica. Estará con nosotros Guillermo Gómez, presidente de Acodres. Y estaremos también, Dios lo permita, con el señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para hablar de la fumigación de los cultivos ilícitos de la lucha contra el narcotráfico en estos tiempos de cuarentena. Trump pone a España como ejemplo de mala gestión. Está devastada, destruida. Eso es no mirar, mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. Dejemos así. ¿Qué sentido tiene tratar de héroe al general Naranjo? Este es un desafío que le hacen a los colombianos, que le hace Caracol, inventándose un cuento y pasando por encima de tantas, tantas historias tristes que habría para contar sobre este general. ¿Qué es lo que quiere Caracol? ¿Plantear el debate? ¿O simplemente que nos olvidemos del pasado y que tengamos a este personaje como un héroe de la vida colombiana? ¿En qué consiste suspender la inmigración a los Estados Unidos? ¿En qué consiste? Es la pregunta que nos hacemos a estas alturas porque nada está claro. En las decisiones de Trump nada está claro. ¿60 días sin inmigrantes? ¿No quiere que vengan los migrantes a coger las cosechas? ¿Quiere que solamente la cojan las personas que están allá huyendo del coronavirus? ¿Qué es lo que quiere Trump? Vaya pues y averíguelo. Para FEDESARROYO, la economía colombiana puede contraerse hasta 7.9%. Da un margen largo y amplio de una contracción de 2.6 a una caída de 7.9. Recuerden ustedes que a comienzos del año, antes del coronavirus, estábamos hablando o estaban hablando, nosotros no compartíamos ese optimismo de un crecimiento que rondaría el 3.5%. Ahora estamos hablando de una contracción que va del 2.5 al 7.9. Cifras, números, no querido ciudadano, eso tiene directa conexión con su sistema de vida, con sus posibilidades de desarrollo, con sus posibilidades de empleo. ¿Y qué pasó con el cáncer de Petro? Todos los días nos dicen, ya llega, ya va a llegar, espérense. Se trata de un estudio sencillísimo que se hace en un momento y que se desarrolla en uno o dos días máximo. Y de esto llevamos un tiempo largo, Petro jugando otra vez con la credibilidad o la estupidez de los colombianos. El presidente Duque tiene razón. Los aeropuertos son inocentes de la pandemia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Los aeropuertos no son culpables de la pandemia. Lo que habría que investigar es si fueron culpables los que dejaron los aeropuertos abiertos. El aeropuerto es completamente neutro el valor. El aeropuerto ahí está construido y le llegan aviones o le salen aviones según que alguien ordene que llegan o que salgan los aviones. Lo que tenemos por ahora es que de los más de 4.000 infectados que hay en Colombia por el aeropuerto, comprobadamente entraron 792 y 1.422 absolutamente probados, relacionados con esos 792 y vamos en más de la mitad. Y quedan 1.928 en estudio. Total, los aeropuertos no fueron culpables. Sigue en el misterio la suerte de Kim Jong-un. Claro que estos fanfarrones autócratas utilizan este tipo de recursos una y otra vez. Está el caso de Ortega, el de Nicaragua, que se perdió durante unos días para después aparecer otra vez triunfante, manejando los destinos de ese pobre infeliz país. Las fiestas privadas en la cuarentena. Esta es una noticia supremamente triste. Uno se pregunta cómo es que la gente deja su casa, sale a contagiarse, para hacer festines y para hacer orgías, porque esas son orgías en plena cuarentena. Bueno, pero hay colombianos que son así y estamos hablando de muchos, muchísimos. ¿Qué está pasando con las ayudas en Ciudad Bolívar? Es el lugar de Bogotá al que más se dedican ayudas y es el lugar de Bogotá donde hay más protestas. Cerca de 3 millones de personas volverán al trabajo después del 27 de abril, dice Diego Molano, secretario general de la presidencia. Algunos están diciendo que no van a ser 3 millones, sino 4 millones. Nosotros estamos pensando que cualquiera que quiera salir, sale contando cualquier cuento en la mitad del camino. Industria de la construcción, industria en general, y entonces de ahí a la apertura total no hay sino un paso. ¿Será eso bueno? La amnistía de la JEPA a los irlandeses. Tal vez ustedes no lo recuerden, nosotros sí. Aquí, a finales del gobierno del doctor Andrés Pastrana, se descubrió que vinieron unos irlandeses que decían que era del ira de Irlanda a adiestrar a las FARC, especialmente en la elaboración de explosivos. Las FARC se volvieron técnicos en explosivos con estos irlandeses. Irlandeses a los que Colombia le debe una parte grande de su tragedia, de su dolor, de los muertos que han surgido de las bombas puestas por estos miserables de las FARC, instruidos por los irlandeses. Ahora llega la JEPA a absolver a los irlandeses, claro que estaban absueltos, desde que los mandaron de aquí a finales del gobierno del doctor Pastrana. Hasta ahora estuvieron gozando de plena libertad, hicieron lo que les dio la gana. Y ahora, ahora los van a amnistiar. Esta JEPA, ¡ay Dios mío! Bendito. ¿A qué horas nos echamos esa cruz al hombro? Rusia puso en marcha hospital construido en un mes. Un gigantesco hospital construido contra el coronavirus lo puso Rusia en vigencia en un mes. Aquí nos demoramos unos cuantos años para terminar un hospital. Y después lo terminamos y nos damos cuenta de que no hay recursos para ponerlo en funcionamiento, como está pasando con varios hospitales, según nos cuentan los medios de comunicación. Una universidad de Estados Unidos dice que la hidroxicloroquina no tiene impacto benéfico en la lucha contra el coronavirus, pero que puede acelerar muertes de personas que estén en tratamiento. Trump propuso esta droga que se utiliza contra enfermedades tropicales como si hubiera sido la gran panacea, el gran descubrimiento. Pues acaba de descubrirse que no hay tal descubrimiento ni tal panacea. El asesinato masivo en Ottawa, Canadá. El número de muertos llegó a 23. El agresor fue dado de baja, pero no se ha podido saber por qué le dio por dispararle a la gente y por matar en un día 23 personas. Dice el director de la Organización Mundial de la Salud, lo peor del coronavirus está por venir. Sin ninguna duda. ¿Oyeron? Lo peor del coronavirus está por venir. En momentos en que aquí estamos aflojando todos los controles, dejando salir a la gente a la calle, montando en transmilenio, dicen que en condiciones de separación eso no es verdad, como se ha podido establecer, y lo peor de la pandemia está por venir, dice la Organización Mundial de la Salud. Una universidad del sur de California hizo estudios de coronavirus y de gente infectada, y llegó a una conclusión de que el número de personas infectadas es, escuchen bien, 40 veces mayor que el que estaba definido en las cifras oficiales. es que las cifras oficiales no tienen la estadística, sino de los que llegan a las puertas de los hospitales pidiendo socorro. Al resto de la sociedad no la miran, pues esta universidad lo miró y llegó a esa conclusión. Es más del 4% de la población total de Los Ángeles, una población gigantesca la que está hoy afectada por el coronavirus. En Estados Unidos hay más de 4.000 reclusos infectados en un centro penitenciario. No tenemos el dato exacto ni nos importa mucho. La noticia es esa. En los centros penitenciarios van a ser los grandes propagadores del coronavirus, también en los Estados Unidos. Y allá en los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos aprueba 489 mil millones de dólares para paquetes de ayudas. a centros hospitalarios, a pequeñas empresas que lo necesiten, en fin, cerca de 500 mil millones de dólares adicionales a las sumas enormes que ya se habían decretado para ese efecto. Y en hoy en la historia, en un día como hoy, nace en una ciudad alemana, no demasiado conocida, con Isberg, no demasiado conocida acá, el que fue el más grande filósofo reconocido en la cumbre de la filosofía llamada idealismo trascendental, Emmanuel Kant. Hablaremos de Kant y de su filosofía en términos muy sencillos para recordar la importancia de este inmenso filósofo que nació en un día como hoy. Y recuerden que en estos tiempos de estar en casa son muchas las opciones que tienen para sintonizarnos. Estamos como siempre en los dispositivos móviles a través de TuneIn, allí nos encuentran como La Hora de la Verdad, también estamos presentes a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet, www.lahoradelaverdad.com.co. Por supuesto, estamos presentes también en las frecuencias de Radio Red de RCN, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y se enlaza con nosotros la señal de Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM. Recuerden que también pueden escucharnos en diferido a través de YouTube o a través de los podcasts. Estamos en 9 plataformas de podcast en este momento. En su plataforma favorita nos pueden encontrar, principalmente nos escuchan a través de Apple Podcasts y a través de Spotify. Y recuerden que nos encanta estar en contacto con todos nuestros oyentes y lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Twitter. De esa cuenta estamos pendientes siempre de todos los comentarios, arroba hora de la verdad o también nos pueden seguir en Instagram como arroba la hora de la verdad oficial o en Facebook en donde también estamos siempre pendientes del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 15 minutos. Continuamos con las noticias con las más importantes del momento. Es momento de estar en casa, disfrutar en familia, recuperar el tiempo perdido y escuchar la hora de la verdad con Fernando Londoño Hoyos de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN. Una historia de vida muy hermosa tiene este Michael Bublé, quien lo dejó todo, su carrera, sus perspectivas económicas que eran inmensas para cuidar a su hijo enfermo de cáncer. ¿Qué gran cantante está interpretando? Me hace sentir tan joven. You make me feel so young. Con esta canción hermosa y con esta historia bellísima saludemos la mañana a Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. A portas de una segunda década perdida se encuentra América Latina para el periodo comprendido entre 2015 y 2025. Según prevé la Cepal, en una región fuertemente dependiente de las materias primas y en la que la caída de los precios de las mismas ya venía generando estragos que ahora se ven agravados por la pandemia del COVID-19. Y es que no solamente es la Cepal, el Fondo Monetario Internacional proyecta ya una caída del PIB de América Latina del 5,2%, por lo que análisis como los de ellos o los de la Cepal que augura que la caída puede ser del 5,3% en la región y del 2,6% en Colombia, pues auguran esta década perdida como aquella que usted bien recordaba al comienzo del programa, Doctor Londoño, esa década de los 80 en la que se acumuló deuda externa, se derrochó a dos manos y prácticamente no se hizo nada. Pues en esta ocasión las causas son bien distintas y como lo decía, la caída de los precios de las materias primas sumado al impacto de las cuarentenas en la región permiten prever una cifra impactante de contracción económica que lleva a esta región del mundo a una profunda crisis económica y es que estamos justo en la mitad de la que sería esa segunda década perdida. Pero no todos concuerdan con que estemos en ello. Luis Alberto Moreno, por ejemplo, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, es un poco más optimista. Se desmarca de esa visión fatalista de una segunda década perdida, pero bueno, vemos cifras que sí apuntan a que estamos en una gravísima situación con contracciones que vale la pena destacar. Por supuesto, lo de Venezuela, una caída que puede ser del 18%. México se habla ya de una caída para este año del 6,5% en su economía, similar a la de Argentina que estaría rondando la misma cifra, similar a la de Ecuador que estaría también cercana a esa cifra. La de Nicaragua sería una caída del 5,9% y la de Brasil del 5,2% para destacar el comportamiento que tendrían algunas economías de nuestra región. Entretanto, pues por supuesto, el tema del desempleo se verá fuertemente impactado o mejor, el tema del empleo se verá fuertemente impactado y veremos tasas de desempleo en la región en donde se estaría ubicando el desempleo alrededor del 11,5%. Esto es un aumento bastante alto en materia de desempleo en la región y estaríamos hablando de unos 37 millones de personas que estarían en el desempleo en la región, es decir, un poco menos que la población de Colombia en toda la región estaría sin empleo. son estas las previsiones que hace la Cepal, el Banco Mundial y ya se empieza a hablar, se empieza a ambientar entonces la idea de que estamos en la mitad, justo en la mitad de esa segunda década perdida en América Latina. Lo que fue la primera década, hablaremos de ese tema más adelante, lo que fueron esos 10 años trágicos para América Latina y por qué y nos están recomendando o recetando la misma dosis otra década perdida. El horror para América Latina, para todos nosotros. Monserrat Fernández, buenos días. Muy buenos días a todos. Bueno, pues les quiero hablar un poquito qué les parece sobre Europa y cómo está la situación con el tema de la pandemia, del coronavirus y la llamada desescalada, si es como se llama, ¿no? Aunque está claro que la vida ya no volverá a ser igual en un largo tiempo, y teniendo en cuenta que el confinamiento no puede ser eterno, pues cada país ha empezado a aplicar lo que llaman la desescalada en diferentes ritmos, ¿no? Porque depende de cada país y de cómo les ha afectado. Voy a hacer un recuento rápido. Austria, por ejemplo, ha sido la primera en relajar el confinamiento. Suecia es la más, ha sido la más permisiva, aunque en vista del aumento en contagios que tuvo por esa permisividad precisamente, ya se está replanteando dar marcha atrás. Dinamarca, sin embargo, tuvo un aislamiento más estricto y hasta el momento tiene la mitad de muertos que tuvo, por ejemplo, Suecia, que les acabo de comentar que tenía un estilo más relajado. Los más duros con las medidas de confinamiento son Francia, Reino Unido, Italia y España, países que, como saben ustedes, precisamente, más ha atacado la pandemia. Suiza, Bélgica, Luxemburgo, San Marino y Andorra también tienen medidas muy estrictas. Francia anunció la vuelta paulatina a los colegios a partir del 11 de mayo. En el Reino Unido se han reducido un poco las cifras en el número de muertos, pero no piensan ahora en una desescalada. Aprendieron también de sus errores. Ya saben ustedes que estuvieron muy relajados y ahora se han tomado las cosas más en serio. En España el confinamiento se mantiene hasta el 9 de mayo, aunque los niños podrán empezar a salir a partir del 27 de abril, pero han cambiado de idea y un par de veces. Y en Alemania este lunes han empezado a reabrir las tiendas bajo una serie de condiciones higiénicas y el curso escolar empezará el 4 de mayo. Portugal, el estado de emergencia concluye el 2 de mayo y piensan en ir a trabajar por turnos. Es interesante esta medida, unos por la mañana, otros por la tarde y por supuesto mucho teletrabajo. Italia hasta el 4 de mayo van a tomar la temperatura a todas las personas que tomen el metro. Así que imagínense los viajes tan largos, cómo van a ser, cómo va a tardar uno, ¿no? En Bulgaria los mercados de fruta y verdura están abriendo ya. En definitiva, queridos oyentes y queridos amigos de la mesa, poco a poco hay una desescalada en Europa, desigual, como les decía, aunque para ser sinceros yo veo mucha improvisación. Este es un virus nuevo, nadie sabe nada, todos los gobiernos improvisan. Ayer veíamos cómo en la intervención del presidente Trump en Estados Unidos sus propios médicos en la intervención le decían que la hidroxicloroquina no era tan buena como él había anunciado, sino que al contrario, era muy dura y podía afectar negativamente a algunos pacientes. De modo que mucha improvisación y un intento de volver a la vida porque no nos podemos quedar encerrados eternamente, ¿no? Qué complicado. Qué complicado, no nos podemos quedar encerrados pero tampoco podemos salir del encierro. Háganme el favor. Bueno, Dios, Dios nos tenga de su mano, Dios se apiade de todos nosotros. Demar Córdova. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Pues, la noticia sería que la JEP, Justicia Especial para la Paz, hiciera algo en contra de miembros de las FARC o de colaboradores o que condenara o tomara decisiones en contra de esos sujetos. En este caso, amigos de la Hora de la Verdad, la noticia es que la JEP hace lo mismo de siempre. Nada, pues, lo digo por lo siguiente. En este caso, se trata del grupo terrorista IRA y algunos miembros que se dice pertenecen a ese grupo y estuvieron en Colombia. Pues, la noticia que sale es un auto de la Jurisdicción Especial para la Paz que más se parece a un mensaje político que a una decisión judicial. Pues, ayer la Justicia Especial para la Paz dejó en libertad condicional a tres ciudadanos irlandeses señalados de ser miembros del grupo terrorista IRA provisional de ese país que habían sido condenados en 2004 a 17 años de cárcel por falsedad documental y colaboración con los grupos terroristas de las FARC a las que instruyeron, según las investigaciones, en la fabricación de explosivos. Se trata de Martin John McMullin, de Nilan Trense y de Seumus Mounia Chaim que solicitaron acogerse a la Justicia Especial para la Paz alegando que su condena está directamente relacionada con el conflicto armado. Vigan ustedes, pues, la condena relacionada directamente con el conflicto armado, pero se dicen inocentes. Estos tres sujetos fueron capturados en Bogotá en agosto del año 2001 cuando pretendían abandonar el país luego de haber estado algunas semanas en la zona de despeje o de extensión en San Vicente del Caguán en el Caquetá. Las autoridades judiciales y militares confirmaron para la época que los tres irlandeses acudieron a esa región para brindar entrenamiento terrorista y formación en explosivos a las FARC valiéndose de documentos de identidad falsos para burlar los controles colombianos a su ingreso. Aunque siempre alegaron ser inocentes y no pertenecer al grupo terrorista IRA, fueron condenados a 17 años de cárcel en su país y la expulsión de Colombia tras el pago de una fianza y un breve tiempo tras las rejas que no fue de más de unos meses. La decisión de la Justicia Especial para la Paz por ahora consiste en levantarles parte de la pena para que puedan movilizarse en su país Irlanda porque hasta el momento dicen no lo podían hacer. En efecto, la Sala de Amnistía e Indulto con ponencia del magistrado Juan José Cantillo decretó quitarles parte de la pena que está relacionada con la falsedad en documento público el que utilizaron para ingresar a Colombia que se confirmó cuando ingresaron al país con identidades adulteradas pero dejó en estudio el resto de su condena que está relacionada con entrenamiento para actividades terroristas. De la JEP como lo dije desde un principio y como lo saben los colombianos no se podrá esperar que haga algo para castigar con cárcel ni nada con las conductas de los criminales que llaman combatientes de las FARC y así queda aprobado una vez más. Recuerden ustedes no extraña la decisión porque hoy alias Romaña alias Santrich alias Iván Márquez están delinquiendo pues la Justicia Especial para la Paz no hizo absolutamente nada para evitar que estos terroristas quedaran en la impunidad y en la libertad algo más de lo de siempre Pero insistamos en que eran ellos expertos y que fue lo que le enseñaron a las FARC Fabricar explosivos En explosivos Las bombas que pusieron las FARC se le deben a esos tres miserables irlandeses que vinieron acá a enseñar eso y a esos tipos es a los que la JEP deja en libertad Claro que estaban en libertad nunca estuvieron presos en Irlanda eso es un cuento no estuvieron presos en Irlanda pero querían quedar absueltos y los están absolviendo vaya 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 lo que nos está pasando con la famosa JEP una cosa creada en un papelucho que solo servía para hacerlo trizas como lo hemos dicho muchas veces y aquí hay una de las mil pruebas al canto que se pueden mostrar Bueno saludemos la mañana a Santiago José Castro buenos días Doctor Fernando muy buenos días para usted para todos los compañeros en la mesa y para los oyentes de la hora de la verdad el día de ayer FEDESARROYO informó que prevé un crecimiento económico negativo que podría estar entre 2,7 y 7,9% esto obedece a un menor ritmo de la actividad económica sectorial y a la reducción en el consumo de los hogares que se desprenden a su vez de la fuerte caída en los precios del petróleo y las medidas que se han tomado para hacer frente a la pandemia del coronavirus los efectos más graves se materializarían en el segundo trimestre del año en curso exponen tres posibles escenarios en los que el crecimiento del PIB sería negativo en 2,7 5 y 7,9% por el lado de la oferta los sectores que más perderían son actividades artísticas y de entretenimiento pilares de la economía naranja hoy en día con un crecimiento negativo entre 14,4 y 33,4% y comercio y transporte con crecimiento entre menos 10,3 y menos 25,8% por el lado de la demanda los sectores que más perderían son importaciones con un crecimiento negativo entre 10,1% y 12,7% y exportaciones con un crecimiento entre menos 4,6% y menos 10,7% la tasa de desempleo doctor Fernando podría llegar al 20,5% y ni hablar de lo que podría pasar con la tasa de informalidad recordemos aquí que a finales del mes de marzo FEDESARROYO había sugerido un crecimiento negativo de 0,5% en el peor de los escenarios el proyectado déficit fiscal de 4,9% doctor Fernando no se cumplirá estaremos por encima del 5,5% y podría aumentar aún más si no se logra un plan para activar cuanto antes la economía todas las medidas para proteger la vida y evitar contagios masivos pero también todas las medidas para que millones puedan generar ingresos mamá estado doctor Fernando puede seguir dando mesada algunos meses de ahí en adelante pedirá prestado sin saber si puede pagar amanecerá y veremos amanecerá y veremos en todo caso las perspectivas son negras de un crecimiento positivo de 3,5% nos están hablando de un crecimiento negativo es decir de una caída en el producto interno bruto que va de 2,5% a 7,9% y creemos que va a estar más cerca de lo segundo que de lo primero esas son las perspectivas que tiene la economía colombiana Tata Castro muy buenos días muy buenos días a todos no habrá autorización por parte del gobierno para que el fútbol vuelva a la actividad a pesar del protocolo de sanidad de 71 páginas que les presentó la dimayor el lunes pasado para retomar actividades en este deporte el presidente Duque considera inviable la propuesta e invitó a directivos y jugadores a tener paciencia porque después de analizar con los ministros de salud y deporte la situación no existen las condiciones que garanticen que los futbolistas van a estar protegidos ni siquiera a puerta cerrada el ministro del deporte Ernesto Lucena considera que en un par de meses y dependiendo de la evolución de la pandemia podría pensarse en la reanudación del fútbol el gobierno nacional estudiará el protocolo pero descarta por completo que se pueda reanudar a puerta cerrada Colombia aún no está preparada para el reinicio del fútbol doctor Londoño dura prueba tendrá que pasar el deporte más popular del mundo porque por ahora ni a puerta cerrada ni con tapabocas ni confinados se reanudará este deporte a conformarnos con el torneo de fútbol virtual que lanza la Di Mayor y que iniciará con 20 clubes el próximo 25 de abril en Playstation 4 más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias sí señor así es hágame el favor fútbol virtual bueno la realidad es esa pues uno tiene que reír ante la adversidad y en un minuto estaremos con Guillermo Gómez París presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica a Codres que está pasando con esa industria en un minuto en Colombia son las 6 de la mañana 33 minutos sigan con nosotros esta es la hora de la verdad que sea todo tal ¡Gracias!